Con la presencia del ministro de salud Juan Pablo Uribe Restrepo se dio al servicio en Cimití Sur de Bolívar un nuevo hospital para beneficio de una amplia población en este territorio. Yo quiero que el gobernador les explique ahora los detalles de este inmenso esfuerzo que él ha liderado desde la gobernación de Bolívar para dotar a Cimití y con su influencia regional a otros ocho municipios de un hospital lindísimo que va a cumplir servicios de segundo nivel con una calidad, con un respeto por los ciudadanos, con una capacidad de servicio envidiable. Mérito de la gobernación que el ministerio celebra y acompaña y quisiera que esos datos precisos los dé el gobernador. Es una inversión que supera los 34 mil millones en infraestructura y los 4 mil millones en equipamiento. Esta es algo muy especial, es un ejemplo que da el gobernador Dumeck cuando un hospital cero kilómetros arranca con el mejor equipamiento y el equipamiento completo para que su talento humano pueda desde el día uno servir con calidad y con seguridad. Eso es lo que encontramos hoy en Cimití. El gobernador del departamento de Bolívar, Dumeck Turbay, destacó el hecho e informó sobre la inversión oficial en esta obra. Es una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, es un sueño hecho realidad. La salud en el sur del departamento de Bolívar requería un establecimiento de esta magnitud con este equipamiento y lo que le hemos planteado al señor ministro es que este hospital debe estar en el radar del ministerio para que funcione de la mejor forma. Es una zona todavía en conflicto, es una zona que requiere que el Estado ofrezca los mejores servicios y por supuesto pensando en la gente, la salud de calidad es lo que esta comunidad por supuesto necesita aún más y acá no hay necesidad de ir a Huachica, acá no hay necesidad de ir a Barranca Bermeja. Acá lo que se plantea es que realmente día a día la oferta de servicios vaya aumentando para que los habitantes del sur sepan que desde Cimití tienen la posibilidad de mejorar su salud. Por su parte la gerente de esta empresa social del Estado mostró su complacencia por este nuevo centro asistencial con el que hoy cuenta Cimití. Bueno, la inauguración es un hospital de segundo nivel de aquí del todo el sur de Bolívar donde le podemos prestar perfectamente los servicios a seis municipios como es Morales, Río Viejo, Arenal, Santa Rosa, Cantagallo, San Pablo y el mismo Cimití. Contamos con cinco especialidades prioritarias en estos momentos como es ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna, anestesiología. Eso es lo que nos caracteriza y nos hace ver como el segundo nivel del sur de Bolívar. Los usuarios de sus servicios esperan que con este nuevo hospital la salud en Cimití tenga una mayor y mejor atención.